¿Qué es la experiencia fotográfica? Bueno, como parte de la experiencia fotográfica, ¿no? Como el hecho en sí de que muchas veces la fotografía parte de lo que tú puedas sentir en un momento dado de una experiencia de vida. Tenía en mente ya una idea de armar una muestra de un viaje que tuve alrededor, ¿no? Existe esta imagen de Estados Unidos como el país a donde se debe ir, ¿no? Y que muchas veces no es así, ¿no? Y se basa un poco de esta imagen que se tiene de Estados Unidos de ser un país rico, próspero, de la imagen que da Estados Unidos hacia el mundo, ¿no? A través de los medios, pero que sin embargo no necesariamente es así. Si no podemos encontrar cosas antagónicas a esa imagen del sueño americano que son verdaderamente la gente que vive ahí, ¿no? Yo pienso que esta imagen que da Estados Unidos a nivel visual al mundo es básicamente como que si lo hecho por el hombre representara el poder, ¿no? Y por eso yo represento a través de esos edificios, de los casielos, de estas empresas grandes que muestran al mundo esa riqueza. Pero sin embargo lo contrapuse contra esta idea del subterráneo que es verdaderamente el espacio donde habitan los seres normales, ¿no? Me pareció interesante esta imagen del charro porque representa el ilegal, ¿no? El ilegal en Estados Unidos que va a trabajar tal vez de mesero, de barrendero, de trabajos no instruidos, ¿no? Y él, me parece interesante porque él encuentra en el arte, en el arte de cantar, aún así cuando no canta bien, esta, la forma de poder sobrevivir ahí, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!